Música Señores, seguimos con más informaciones aquí, aquí, aquí mismo, los Osobrosos. Vuelve Ricardito. ¿Y Ricardito? ¿Dónde está Ricardito? ¿Está ahí Ricardito? No, no, no. ¡Ricardito vuelve! ¿Y quién está ahí? ¿Qué sentís la vida? ¡Ey, Reynaldo! Está caliente Reynaldo, porque Reynaldo es con volante a la vuelta. Está caliente Reynaldo, ya sabe. Pongo una musiquita ahí de vez en cuando. De Tochica. ¿De cómo es? De Tochica. Toquicha. Toquicha, Toquicha, sí. Tochica. Este ya lo he dado de fácil. Señores, un problema fuerte esta información. Otro del PRM pide empleo crucificándose. Señores, vamos a ver, mírenlo ahí. Un hombre se crucificó este martes en el malecón de Puerto Plata en demanda de que el presidente Luis Abinada del nombre. En las instituciones públicas, los militantes del Partido Revolucionario Moderno, PRM, el hombre identificado como Mario Almonte, se amarró los pies y las manos de un madero colocado en forma de cruz con un letrero que dice presidente, sin la base no se juega pelota. La incomodidad entre los militantes del partido Revolucionario Moderno por empleo del Estado ha sido expresada de diversas maneras en pueblo de la región norte del país. En el municipio de Bonao, provincia de Monseñor Noel, decenas de dirigentes del PRM ocuparon el local de esa organización. Señores, mírenlo ahí. Vamos a ponerle audio. Pidiendo en el señor presidente de la república que ponga sus buenos oficios en el Hotel Montemar. La razón por la cual está crucificado en el día de hoy. Estamos crucificados, crucificado en el día de hoy por los compañeros de la base que no se han tomado en cuenta, pero también para que sea devuelto el Hotel Montemar al Estado Dominicano, porque es un bien del pueblo que un gobierno del doctor Joaquín Balaguer lo regaló por un peso honorífico o simbólico. Y es un bien del Estado Dominicano, sea tuyo y mío, al igual que todos los bienes del Estado que deben de ser devueltos al Estado Dominicano, como lo es Los Molinos del Norte, como lo es la plaza que está frente al mercado, como lo es en Los Biches. El Hotel Montemar debe de hacerse, como dice en su contrato o en su decreto, un hotel con una escuela hotelera para formar a los jóvenes de Puerto Plata y del país, que era lo que se hacía en esa planta física. Cosa esta que fue lo contrario que hizo la Universidad Católica Madre y Maestra y el Cardenal López Rodríguez, que lo tiene convertido en una jungla, abandonado como si eso no nos costó nada a los dominicanos. A los funcionarios de Puerto Plata, que no abren la puerta y que no cogen los teléfonos y que no devuelven los mensajes, que recuerden que la base del Partido Revolucionario Moderno y sus aliados son los que lo tienen hoy, disfrutando de la miel del Estado, cuando los hijos de Machepa, que es la base, no ha sido tomado en cuenta. Esto nos lleva a nosotros a la impresión y al ánimo de reclamar por todo, como lo hemos hecho siempre cuando hemos reclamado por el hospital, cuando hemos reclamado por una carretera, cuando hemos reclamado por un puente, cuando hemos reclamado por todo. Lo que pasa es que hay una política dentro del PRM, dentro de la dirección del PRM, que tiene a muchos dirigentes engañados, engañados con el cuento de que ya casi están nombrados. Y con ese cuento lo tienen chivateando, lo tienen mandando informaciones de los mismos compañeros. Y eso no es correcto. Nosotros estamos llamando a los compañeros y diciéndoles que ellos no están pidiendo, yo no estoy pidiendo, yo estoy reclamando un derecho como lo he reclamado siempre. Yo nunca he pedido porque nunca he tenido una botella. Y todo lo que ustedes lo ven ocultando es porque ha recibido botellas de algún sitio. Y por eso tienen el temor de reclamar, porque parecería que estamos en la misma tacitura del pelea de Iguarrancio, que todos querían vivir de botella. Yo no estoy reclamando de botella. Nosotros estamos reclamando empleo, empleo para la base del partido y sus aliados. Es lo que estamos exigiendo, no pidiendo, reclamando. Y entendemos que los funcionarios de Puerto Plata deben de abrirse un poco más. Porque hemos hecho cita, cosa que en otras ocasiones no teníamos que hacer cita, para hablar con funcionarios. Desde que la señora gobernadora acogió su posición, nos hicieron sacar una cita. Y nunca se tomó en cuenta la sociedad civil organizada, a la que nosotros somos parte de ella. Significa que no se está escuchando al pueblo. Señores, ahí está ese caballero revelado, como dicen popularmente, porque no se ha tomado en cuenta lo que es la base del PRM. Yo pienso y sigo diciendo que no es que no se haya tomado en cuenta, sino que no hay comunicación, que no se comunican con los compañeros y les explican qué es lo que está pasando, porque así los compañeros se tornan tranquilos, porque usted no puede olvidarse de que ellos existen. Y eso es la mano de Puerto Plata, es en todos lados. ¡Hello, buenas! Saludos. Bendiciones para ustedes. Amén. Disculpa que yo siempre te llamo a tu programa. No, no, es un privilegio. Soy un oyente tuyo. ¡Adiós! ¡Un aplauso! Julio César, de Pimentel, otra vez. De Pimentel, la gente de Pimentel, otra vez. Mira, Neto, oye lo que te voy a decir. Si ese señor está dignado con eso que está haciendo, porque quiere empleo, eso es Puerto Plata que tiene turismo y tiene mucha empresa y tiene muchos medios de trabajo. Exacto. ¿Qué sería Pimentel? Oye bien, Neto, la gente de Pimentel se está quedando a pedazos, se está muriendo del hambre, porque Luis Abinader no se ha puesto la palanca. Oye bien, nosotros los compañeros de hoy en día, principalmente ellos. Oye bien, le van a dar infarto a mucha gente que me está incluyendo a las mujeres. ¿Tú sabes por qué, Neto? Porque hoy lo subimos al presidente contra el COVID, contra todo, luchando. Claro, claro. Contra las 3 de la mañana, atrás de él. Y hoy están nombrados en Pimentel los mismos peledeístas. Yo fui a hacer política a Pimentel. Oye, yo te vi. La fuerza del pueblo están nombrando gente de Pimentel que no son de Luis Abinader. Señores, que la capacidad de Luis Abinader ya está bueno que haya empleo. Si Luis Abinader quita, por ejemplo, 20.000 empleados y no nombra a nadie, la estabilidad se va a acabar. Porque esas 20.000 personas que no nombraron y quitaron 20, entonces caen los 20 y nosotros los 20 no nos lo reponen, el país se va en quiebra. Pase buen día, buena tarde y cuídate. Muchas gracias, nuestro amigo. Es tan peor que ese hombre. Cuídate, nos vamos a tirar a la calle. Gracias, gracias. Nuestro amigo de Pimentel que siempre fiel de la evidencia a nuestro programa Los Osobrosos de Pimentel. dicen que es una situación precaria también con la base del PRM. Esperemos en Dios que nuestros compañeros dirigentes que están posicionados tomen cartas sobre el asunto y vayan resolviendo. Que están resolviendo unos cuantos ya. Están saliendo algunos nombramientos, deben chequearse también, deben preguntar a ver si usted está nombrado porque una amiga mía tenía dos meses nombrada y no sabía. Entonces debe haber más comunicación en el partido. Eso es lo que yo pienso, que debe haber más comunicación. Pero tener en cuenta también que en los puestos públicos no es todo el mundo que hay que votar para que todo el mundo entre. Claro, eso no es así. Y tampoco es para hacer botella, tampoco. Eso es así. Tiene toda la razón Villalón. No quieren hacer lo mismo que criticaron. Claro, claro, eso es así. Señores, pasando a otra información.